Francisco Javier Castellón Fonseca, senador de la República, considera que después de que concluyó el proceso electoral, se deben de retomar los temas de importancia para la sociedad, entre los que destacó la seguridad, el empleo, entre otros. Después de salir de las elecciones, me preocupan los temas de inseguridad, que son temas que no porque las elecciones estén terminando se van a acabar. Eso, obviamente, a quien sea mandatario o mandataria en el próximo gobierno, tendrá que atender de una manera inmediata e urgente el tema de la inseguridad. Ese es uno. Dos, el tema de la gobernabilidad en el Estado. Creo que hay un proceso de deterioro institucional muy grande en el Estado de Nayarit que se debe de detener y que se debe de reconstruir. endeudamiento, falta de credibilidad en las instituciones, problemas de coordinación con gobierno federal o entre los municipios que debe de atenderse. Entonces, yo creo que ese es el segundo punto que como legislador nayarita yo estoy preocupado que se haga. Obviamente hay temas fundamentales, prioritarios, como empleo, como los problemas educativos, que son los que deben de atenderse siempre. Pero fundamentalmente esas dos cosas, seguridad y gobernabilidad, son las que a mí me preocupan de inmediato.